He soñado despierta He soñado despierta He soñado despierta Y me da cuatro vueltas Quise poder caminar En el ancho mar Y miro los cuatro vientos Y siento por un momento Que he logrado Las olas cruzar Era solo un sueño Imaginé Porque en un instante Me llenaste de poder Le diste a mi vida Lo que siempre andré Era solo un sueño Imaginé Porque en un instante Me llenaste de poder Le diste a mi vida Lo que siempre andré Era solo un sueño Imaginé Porque en un instante Me llenaste de poder Le diste a mi vida Lo que siempre andré Lo que siempre andré Le diste a mi vida Lo que siempre andré 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 Lo que siempre andré